En el Senado de la República existen tres tipos de comisiones, ordinarias, bicamerales y especiales. Estas comisiones están conformadas por integrantes de la legislatura en turno y están representadas por todas las fuerzas políticas. La Junta de Coordinación Política es la encargada de asignar los integrantes, secretarías y presidencias de las comisiones. La pluralidad que está representada en esta comisión, desde luego que se exprese y que este ha sido un hermoso ejercicio de retórica política. La función de las comisiones es estudiar los proyectos de ley y producir dictámenes sobre los mismos. El Pleno del Senado de la República aprobó con 120 votos a favor y uno en contra la integración de las comisiones ordinarias, las cuales funcionarán durante los trabajos de la legislatura 66. Hoy nos corresponde instalar esta comisión legislativa que habrá de analizar, discutir y en su caso aprobar las iniciativas que buscan reformar nuestra constitución política para adecuarla a nuevas realidades. En esta legislatura, las comisiones ordinarias atenderán los temas correspondientes a asuntos migratorios, bienestar, economía, ciencia, humanidades, tecnología e innovación, cultura, anticorrupción y transparencia y derechos humanos, entre otras. No vivimos en el olvido. Muchos años se olvidaron algunos, pero nosotros siempre estábamos. Un día no representa que cambie nuestra realidad, pero cuando hay voluntad política no nos ven en las montañas ni nos usan como relleno para un o solo objeto. Nosotras también llegamos a la tribuna. Las comisiones ordinarias tienen un máximo de 15 miembros. Como lo marca la ley, las senadoras y senadores no pueden pertenecer a más de cinco comisiones durante la legislatura en turno.